Vamos a hacer minijuegos, y quien gane estos minijuegos se queda con un AI. ¿Quién va a hacer un enfrentamiento y la que gane se va a quedar con un AI? Pues nosotros somos los Tigers, y nosotros somos los Lions. ¡Vamos a venir el rato por tu culpa! ¡Segredador! A ver, es que estoy decepcionado. Call definitivo. ¡Hoy vamos a enfrentar a Abril contra la estudiante de Tarcambia! Espérate que un puñicato a lo mejor te mandó para tu país. No, chula, no. Me está retando, me está retando. Cuidado que la niña nueva me reta. No saben nada, no conocen nada de esta casa. No nos conocen un guayos, espérate que está aquí una chula de playa. Venga, mira. Porque podemos... Vamos a ver quién va a ganar así, ¿no? Vamos a ver quién va a ganar. ¿Qué tal chula que eres? Pues esperaba conmigo. ¡Ah, que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Sí, que me gusta, me gusta! ¡Chavales, chavales, chavales! ¡Aquí se va a liar, pero parda, 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 parda! ¡Hale, me voy a hacer un repaso del verbo to be! Chavales, ¿sabéis que se va a liar, pero parda, parda, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la estudiante? Bueno, lo normal en esta casa, ¿no? ¿Tenga, va a la chula que eres? ¡Ay, qué pesada! Ay, que no me cojas más, tío, que me estás apretando. Mira, tú quedas chula amedazando mediante de todos, ¿y ahora qué? Ahora, cagadita, ¿no? Sí, vamos, estoy temblando. ¡Valentín! ¡Ya va la leche! ¿Qué estáis escuchando ahí? ¿Sabrín? ¡Y la valentina! Y otra cosa normal, que las chicas se peleen por mí. ¡Uuuh! ¡Pringores! 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 ¡Caima! 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 Bueno, 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 chavales, ¿quién creéis que va a ganar? Obviamente mi best friend forever, Valentina. O sea, obviamente Valentina va a ganar. Pero, chicos, ¿estáis locos o qué? Bueno, la loca estás tú, los estadounidenses, ¡vamos a por todas! ¡Pero no puede ser! ¡USA! 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 ¡Yo soy Tim Abril! Obviamente Abril va a ganar, sin ninguna duda. Mira, a ver, como me has cambiado por el pobre de Unai... ¡Pero no, pobre! ¡Come hoja, come hoja! ¡¿Qué coño haces?! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Eh, eh, tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¿Y tú, Unai? Yo, pues la verdad... A ver, esto... Bueno, tú te vas a venir conmigo y tú también. ¡Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡USA! ¡USA! ¡Que aún la leche, tío! ¡Joder, macho! ¡Siente igual! ¡Que es que no se puede cagar ni tranquilo en esta casa! Bueno, a ver, vienes de acoplada y encima de intercambio. O sea, no sé, tú y yo me iría relajando. No, porque me tengo que relajar. Y aparte, no le voy a hacer caso a una... O sea, por favor. O sea, una belleza comparada con una rata sucia. Pobre Abril, es que siempre se lleva mal con todas las chicas. No puede tener amigas en esta casa. No entres en esta casa porque vas a tener que ver cada día. Esos 5 días de vida vas a tener que verme, ¿vale? Así que ya te puse esta lista por la puerta. Y aparte, aparte, aparte. ¿Tú qué tienes con Luna? Mira, la estandedense esta no me cae bien. ¿Y qué tienes tú? Porque Capitifedín no te conoce ni él, o sea, no me importa. Eh... bueno, pregúntaselo a él. A mí me conoce desde hace más de un año y ya te conoce de un día o dos días, así que no sé. Sí, pero bueno, a ver, pregúntaselo a él. Mira, escúchame... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer minijuegos, ¿vale? Vamos a hacer 3 minijuegos y quien gane 2 minijuegos se queda con una A. ¿Ahora hace un enfrentamiento y la que gane se va a quedar con una A? Voy a hablar con Herta urgentemente. A ver, ¿tú sabéis una que como se entere Abril aquí se va a liar un montón? Bueno... ¿Sólo por detener a una americana? A ver, a ver, a ver, a ver. Escúchame, que nosotros somos equipo de Abril, o sea, tú estás en el equipo de Abril y te quieres liar con la otra. A ver, es que te ha visto lo guapa que es con los lujos para tú, o sea, qué locura de pavo. Eh, a ver, a ver, ¿qué me estás diciendo? Si un A es mío ya de por sí, o sea, no sé cómo. Eh, creo que no, eh, creo que vas un poco equivocada. ¿Cómo? ¿Has hecho algo con un A? Ah, I don't know. Eh, a ver, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pues ya voy a hablar con un A. Chao. Chao. Yo no sé lo que va a hacer. Esperante, esperante. Ven aquí, vamos a hablar, ¿no? ¿Va? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Lecos! Abril, 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 abril. Es mejor que se quede aquí un A. Oye, oye, abril, pero... ¿Qué ha pasado ahora? Pues no tengo ni idea, pero como la americana le había dicho. Hi, darling. I lost Unai and Unai lost me. ¿Abril? Pues la habríamos cagado, Valeria. Yo de verdad, es que estos líos, yo en serio que de Unai, yo es que lo único que ya le faltaba. Pero, Arta, ¿qué haces? ¡Máximo Squad! ¡No se olviden de los nuevos peluches de Max! Fijaros en esta auténtica locura, son peluches preciosas, son una caja espectacular, el peluche es brutal por la noche. Y es que es super achuchable, es que mirad esto. Y lo tenéis en la primera línea de descripción en artamoda.com. Ir corriendo a Máximo Squad porque es el regalo de la Navidad. Decídselo a vuestros padres porque es que os estáis quedando así, la verdad. Je, 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 je. Y por cierto, el libro de la diversión máxima está brutal. Efectivamente, gran libro de la diversión máxima. Recetas, manualidades, retos. Lo tenéis en este pedazo de libro que es brutal para estas Navidades también. Decídselo a vuestros padres. Aprovechar Máximo Squad que todavía lo tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa también en Amazon. Por cierto, ayer cumplisteis con el reto de los carteles y del anuncio más grande que vamos a hacer. Por lo cual, os voy a enseñar el cuarto cartel. Si en este vídeo llegamos a 25.000 likes y 4.500 comentarios, os enseñaré el último cartel que desvela todo. Está en vuestras manos. A ver, ¿qué quieres? No estoy entendiendo nada de lo que estás haciendo, ¿vale? Yo tampoco, no sé por qué vas a traer a mí. No, yo te vengo a preguntar una cosa, ¿vale? Y me tienes que decir con verdades, ¿vale? Vale. ¿Tú confías en mí? Sí. ¿Y tú sabes que yo confío en ti? Sí. Pues yo me la verdad, ¿vale? Bah, sí. Sí. Tú en algún momento te has replanteado estar con la americana esta. ¿Qué dices? Estás loca. De verdad, chavales, no tengo ni idea de qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué hago la leche, tío! No puedo ni cagar, tranquilo. Me cago la leche yo, yo sé que me cago la leche. No, me cago yo la leche, tío. Que estaba cagando y estaba la Valentine Santa de Estados Unidos con la pobre de Abril discutiendo todo el rato. ¿En serio se estaban discutiendo? Pero mucho, mucho. Estaban discutiendo, se estaban chillando y que parece que se fueran a matar. Level of the discussion. ¿Tivel de discussion? Muy high, high, high. Muy arriba. A ver, Unai, es que después de lo que ha pasado con la Valeria de Rebollo, que luego caíse. Pero que ya te he dicho que eso fue el pasado, que ya no veremos el pasado. Pasado visado, ¿no? Es el pasado, ahora estamos en el presente y mañana será el futuro. Ya, ya, porque siempre... Ya, pero Unai, siempre que viene una niña nueva a casa te enamoras de ella y eso es lo que menos quiero que pase en este momento porque estamos muy bien. Así que Unai, solo espero que en el reto me apoyes. Tú, tranquila, yo te apoyo, 100%. Yo, eh. Eso lo veremos en el reto. Que lleve, no tengo ni idea de qué hacer. Es que, ¿qué hacemos? Que estoy... Ah, 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 ah. Ajuntame a coger ese limón. Eh, mis malditos limones, tío. Eh, que no me tiran mis limones, eh. Que están súper buenos. Bueno, 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 bueno. Están súper, súper egg rolls. A ver, yo por lo que están escuchando estaban hablando de hacer un enfrentamiento y que la que ganar se quedaba con Unai. Maximum Squad, creo que hoy se va a liar parda. ¿Crees que deberíamos de hacerlo? Pues sí, tío. Yo quiero salseo. Vale, chicos. Casi me pilla porque no sé qué ha hablado con la Americana, pero algo le ha dicho. Entonces yo voy a ir como con su equipo, pero voy a intentar que gane Valentina y a ver si me la puedo ligar. Vamos a ver cómo sale. Es hora de competir. Vamos a hacer un total de dos retos. Creo que los equipos están bastante definidos, ¿no? U.S.A. 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 Pero creo que pringados son falsos. Es que son unos pedazos de pringados, tío. Ya, ya. O sea, no saben lo que se le viene encima. Pues nosotros somos los tigers. Y nosotros somos los lions. ¡Miau! Vale, chicos. Eso lo hacen los gatos. Ah, pues yo sé. No, esos son los perros. Eh... Pringados. Pringados vosotros. Pringados. 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 ¿Qué están diciendo? Pues que comience nuestro challenge. Esto es fácil. El equipo que gane los dos minijuegos gana. Vale, pues el rito consiste en que como somos cuatro contado cuatro, pues vamos a tirar. Y quien no la ganaste, pues eliminado. ¡Empezamos nosotros porque somos los mejores! ¡Vamos a abrir! ¡Ey! 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 ¡Ojo! 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 Calmate, calmate, pasa ahora. ¡Ey! ¡No le toques! ¡No le toques! A mi equipo no se toca, ¿eh? Chara, chara. Chara todo, chara todo, pringada que es una buena. Estoy clasificada. Esta es una. ¡Vamos, los tigers! Mira, eso se llama tener suerte, eso es lo que he tenido suerte porque yo lo he hecho. Mira, yo soy buena más que tú no, que soy guapa. ¡Tú! 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 Siguiente, siguiente, siguiente. Estoy muy nerviosa. Vale, vale, a ver, vamos a hacer mi Valeria, vale, vale. Mira cómo la va a meter ahora, pim, 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 pim. ¡No! ¡No! ¡Ya pasó por encima! Vale, vale, vale. A ver, tengo que decir que yo no sé eso de... ¿Vale? ¡Vamos a ver el rato por tu culpa! ¡Tú te callas, vale, ya está! Oye, me está desgraciando Valeria, por favor, la próxima vez dalo bien. ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Oye, que no me toques! Creo que acabamos de cagar, chavales. ¡Vamos, Jordans! ¡Vamos, Jordans! ¡Vamos, Jordans! ¡Eso, Jordans! ¿Quién es Jordans? ¡Yo, Jordans! ¡USA! 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 Bueno, chavales, lo tenemos bastante, pero bastante crudo. Ahorita, yo no quiero perder, ¿eh? No sé tú, pero yo la haría bien. ¡Toma la pelota! ¡Vamos, Marika, el millonario! ¡Caica, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, ya estáis! ¡Vamos, tío! ¡Achu! ¡Bien! ¡Pringa, que eres un pringao! ¡Para la castaña! ¡Cállate, hijo! ¡Cállate, hijo! ¡Tanto dinero que tienes y no te sirve para nada, pedazos de cerdo! ¡Eres un pringao! ¡Eres un pringao! ¡Eres un pringao! ¡No, no! ¿Sabes qué? Vamos a echarlo, como lo ha dicho la panchina. ¡Venga, chalo, chalo, chalo! ¡Vamos, va! ¡Corre, compañera, puesta! ¡Corre, va, corre! ¡Tira, tira, tira! ¡Venga, tira, tira! ¡Venga, tira, tira! ¡Venga, tira, tira! ¡Venga, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Sí, sí, sí! ¡Mala suerte! ¡Soy tan mono que voy a tirar con la zurda! ¡S juro! ¡Vamos una y vamos una y! ¡Vamos una y! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Y si te las pelas castañas! Al menos nosotros somos de USA! ¡USA! ¡USA! ¡La siguiente! ¡Soy yo! ¡Venga, va! ¡En mi sangre corre lo americano! ¡Y el baloncesto es una de ellas! ¡Así que venga! ¡Vamos! 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 ¡Abril! ¡Venga, échala! ¡Venga, fuera! ¡Adiós, bailarina! ¡Adiós! ¡Que no se me para esto! La verdad es que estamos un poco mal, eh! Sí, la verdad... Pero no pasa nada porque yo soy buenísimo. He hecho un montón de básquet hace mucho tiempo. Sí, pero es que arte es muy alto y tiene muchas posibilidades de ganar, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Se gana igual. Máximo Squad va a tirar el mejor maldito tirador de absolutamente toda la historia. El más malo de todos. El más malo de todos, mira. Lo voy a hacer hasta así mirar. ¡Ah! 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 A ver, os recuerdo que vamos dos contra dos, ¿vale? No, no, no. Todavía quedas allí por tirar. Venga. Y si la falla... Habremos ganado. Esta ganaste te la voy a dedicar, ¿vale? Sí, vale. Pero sí, vale. Mira, mira, mira. A mí me ha quemado. ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! ¡Aquí estoy! ¡Vamos en paz! ¡Vamos en paz! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy con la zurda como yo! Yo tiro con la zurda. ¿Puedo tirar con la zurda? ¡Calla que me toca a mí! Venga, va, va, va. ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Dentro, dentro! ¡Quien sabrá! Mira, venga, rápido. ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Es para hoy! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la zurda como yo! ¡Vamos con la zurda como yo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que abrazo! ¡Vamos! 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 A ver si puedes No se lo has escapado por la escuadra, amigo Te ha ido mal, eh, el juego Venga, chao Venga, venga, vamos a ver quién gana Así que vamos a hacer uno contra uno Pelota, Maxima Productions Venga, tres, dos, uno Toma, venga, venga, chula Toma, toma Mira, porque estamos aquí mirándome, ¿vale? Que sigue, que sigue Ay, pero ¿qué haces? Bueno, bueno, que relajadita que aún no he perdido, ¿vale? Así que Productions, pasa la pelota Vamos, 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 vamos Así que USA 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 Bueno, que sí, iros al cerebro A otro lado, a todos por salir A ver, chavales Qué vergüenza ha sido esto, tío Hay que ponerlo en las pilas ya, porque es que no puede ser Si tú eres la primera campañao Oye, pero que no he hecho la culpa aquí No, quiero peleas en el equipo ¿Somos un equipo o no? ¿Somos un equipo? Un equipo muy malo Un equipo muy malo, pero somos un equipo ¿Vale? Vamos al juego del pañuelo Y ahí se van a cagar Segundo minijuego en el cual 100% vamos a ganar El juego del pañuelo ¡Va! 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 Vale, porque somos los mejores y el mejor equipo del mundo Tío, qué asco me está dando, tío, Natalia En plan, no sé qué Voy a coger los números Yo soy el uno ¿Quiere ser el dos? Yo, yo, yo el dos Ah, mi, mi four, mi four No, no For yo Ah, por mi three Yo, yo, yo Por favor, que eres albacete Ok Venga, vamos a elegir números Yo quiero ser el dos El dos, vale, perfecto ¿A tú? Yo, el uno Pues yo, el tres ¿Más somos cuál? Yo seré el cuatro ¡Aciera, equipo! ¡Vamos a no! No olvides suscribiros al canal Y que comiencen los juegos de la play ¡El número tres! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Jordan, tío! ¡Vadito, Iker! ¡Vadito, Iker! ¡Vadito, Jordan! ¡Vadito, Jordan! ¡Vadito, Jordan! ¡Vadito, Jordan! ¡Vadito, Jordan! ¡Vadito, tío! Ya, primera ronda y perdemos, tío Así se hacen las cosas en Estados Unidos, tío ¡Claro! ¡Jordan! 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 ¡No te perdemos! Valeria, yo te voy a matar La próxima vez te jure de los pelotas Vale, sí, sí Pero es que no sabía que iba contra Iker Y no sabía nada Bueno, da igual Es que como si ibas contra, yo qué sé Contra Natalia, da igual Bueno, es que ha sido muy rápido Chicos, tranquilos Que yo, Unai y Abril Vamos a ganar ¡El número cuatro! ¡Hola, Natalia! ¡Hola, pringado! ¡Hola, Natalia! ¿Sabes qué? Voy a coger y voy a hacer... ¡Ah, sí? Y yo te voy a matar así ¡Pum! Tu equipo va a perder Tú eres un loser USA forever Eres una traidora ¡Traidor tú! ¡Uff! ¡Uff! ¡Toma, toma, toma! En tu cara ¡Bringada, que eres una pringada! Vamos a ganar ¡Vamos a ganar! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Russian boy ha ganado la American Girl! ¡Vaya, cómo fue ser! Lo siento, tío Pero es que los rusos, ya sabéis Son rastreros Así que ha hecho la rastrera ¡Pum, bum, 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 bum! ¡Pum, bum, bum, bum! ¡Pum, bum, bum, bum! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nos somos los rusos, 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 rusos! ¡Número 1! ¡1, 1, 1, 1! ¡Corre! Vamos, 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 por favor Vamos a abrir No, voy a pillar ¿Pero qué dices? Pero si eres una pringada ¿Qué vas a pillar? Venga, vas a coger esto Y mete esto, chavara ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 ¡No vamos, qué! ¡USA! 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 ¡Loser, loser, 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 loser! ¡El es penoso! ¡Y mira, cómo dice en el Fortnite, en el Fortnite! ¡Payaso, que vamos a ganar como toda en la vida! ¡Por eso somos la primera potencia mundial! Sí, sí, pues ¿quién tiene el pañuelo? ¿Tú o nosotros? ¡Pum, a te acabo de humillar en la cara! ¡Número 2! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 Es un poco decepcionante, ¿no? Acabas de romper el legado de los Tigers, que lo sepas Venga, adiós A ver, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? A ver, es que te he decepcionado No, has perdido, ya lo sé, yo también he perdido A ver, no todo se gana Pero, a ver, lo podías haber ganado, era muy fácil Ya, es que iba un poco cojo, solo que ha hecho así, me lo ha pillado y luego... Mmm... ¡Se me aguda la mente! Y, pues, no le pillas Ya, pero a ver, no, no pasa nada, no todo se gana, pero a ver... No podías haber ganado, la verdad No lo sé, pero bueno, no pasa nada No me da igual, mejor me voy No sé qué hacer, porque yo lo he intentado consolar de alguna manera, pero como que no Chicos, que se ha ido el Sergi, no sé dónde está Me ha dicho que estaba muy rayado y que se ha ido Sandra, ¿qué vas tú? Qué buena amiga eres No, 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 esto lo suele hacer mucho Cállate, esto lo suele hacer mucho, se va a hacer parkour para airearse un poco Natalia, eso no va a hacer nunca ¿Dónde se ha ido? No sé, down to the street Ah... ¿Qué significa eso? Para abajo, se ha ido la calle para abajo No, vale, vale, vale Bueno, chavales, vamos a dejar a Sergi porque creo que está demasiado rayado Vamos a por el desempate Último reto, el reto del Air Hockey Vamos, tú puedes, vamos tú puedes, esto no es ningún reto para los estadounidenses Esto es solamente echarse una siestecita a esta mafia The Hockey is the Juego Internacional de Estados Unidos Vamos y Abril, vamos eh, perdiste contra Valeria Rebollo Tienes que coger el título del Air Hockey, ¿lo entiendes? Sí, 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 sí Vamos eh, vamos que tenemos que ganar ¡Gana! La primera en marcar dos goles... ¡Gana! ¡Que comience el juego ycha! Vamos, chicos Qué fácil, ¿o? Qué calma, Bryx Qué pringada, tío si es que a la primera le he metido gol Sigamos Sí, vamos, 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 vamos. Ahí va Valentina, Valentina que va, pero no sale, yo sabré que no llega. ¡Vamos, Valentina! ¡Continuamos! ¿Y un buen, sí? ¡Yo tengo yo, Valentina! ¡Adiós, Adri! ¡Adiós, Adri! ¡Adiós, Adri! ¡Payaso, payasito! Venga, ¿a brinqué ahora o qué? ¿Qué? Es que, escúchame, te he ganado yo la primera lista que te crees. Pero ahora ha ganado yo, no, pues ya está. Venga. Chavales, gol definitivo. Crucemos los dedos. Chicas, 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Vamos a abrir, vamos a abrir! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, vamos! ¡USA, USA, USA, USA! ¿Qué me haces, Abril? ¡Adiós, me fallaron por dios negros! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué, Abril, tan de chula que ibas y ahora he ganado yo, eh? Sí, ya lo he ganado por poco y porque has tenido potro. ¡Qué mala eres, tío! Máximo Squad, la E-K. ¡TÍBER, docs la LUCHA! ¡DUYE ¡POR